Yo te prometo esto, que esta noche en la cama de amor me curdo esto Cuando me miras a los ojos yo me desconecto, manténgame el secreto Sabes que me pone el corazón inquieto, así Y vamos a ver quién de los dos gana, no quiero tu amor pero dime que me ama Baby esta noche no me dejes con las ganas, quiero despertarme al lado tuyo mañana Tócame, vente acercando y siéntame, tú me estás acostando, entérrate Que me pones maléfica, por ti ando estérica Sabes baby, tócame, vente acercando y siéntame, tú me estás acostando, entérrate Que me pones maléfica, por ti ando estérica Ay, esa cara me pone maléfica, me descontrola, me pongo explícita Y allá abajo te hago alguna visita Y si quieres más, te doy más para que tengas pa' llevar Te prometo que no te vas a olvidar